Bien, vamos a proceder entonces a ubicar el archivo correspondiente para poder empezar con el escaneo. Hacemos clic aquí, a la ventana de Windows, y luego aquí donde dice todos los programas. Como observarán, aquí se encuentra la carpeta HP, hacemos clic en esta carpeta y nos salen las siguientes opciones. Nosotros vamos a la segunda que es HP Desject 2130 Series. Y conforme vamos bajando, vamos a ir ubicando los archivos y acá hay uno que dice HP Scan. Aquí hacemos clic y nos va a aparecer en el monitor la función de escanear de la impresora multifuncional. Esta es una de las maneras que tú puedes acceder aquí a este software para escanear. También existe otra manera, lo voy a cerrar para que ya lo puedas usar de manera más práctica y rápida. Lo cerramos. Y si tú quieres evitarte dar estos pasos que dimos, accediendo a todos los programas, después HP haciendo clic. Aquí, nuevamente hicimos clic en HP 2130 Desject. Aquí, esta función de HP Scan, tú haces clic derecho y vas a la opción enviar a. Y lo llevas al escritorio. Lo vamos a llevar al escritorio, creando un acceso directo. De esa manera, ya apareció acá en el escritorio. Entonces, cada vez que tú quieras entrar, simplemente haces clic aquí en el escritorio, en la carpeta correspondiente a HP Scan. Y aparece la plataforma para que puedas empezar a escanear. Muy bien. Ahora, que vienen predeterminadas como escaneo normal, mensaje de correo como YPEG, mensaje de correo como PDF, guardar como PDF. Y acá hay una que yo le he instalado, que yo he creado, ¿no? Speed Scanner, quiere decir escaneo rápido. Si tú quieres escanear de maneras simples, vamos acá donde dice guardar como JP y configuramos. Documento o fotografía, en este caso como documento voy a escanearlo. Tamaño de página lo voy a poner a 4, a color, destino del tipo de archivo, JP, la cual se va a guardar en la carpeta local. Pero aquí hay que también entender una cosa. Que tenemos que llevar la imagen que escaneamos a un archivo determinado. Si tú haces clic acá, sale solamente carpeta local. Entonces, para ello, vamos acá arriba donde dice más. Hacemos clic y acá configuramos de una manera más detallada. Por ejemplo, la orientación de la página. Orientar lo ponemos automáticamente. Hacemos clic ahora acá abajo. Pero antes colocamos aceptar. Muy bien. Nos vamos ahora a imagen. Color 24. También hay las opciones de gris. Blanco y negro. Detector color automáticamente también. Aquí exposición para color gris. Exposición automática ponemos. Vamos a aceptar. Ahora vamos acá a la opción documento. Hay las opciones de enderezar contenido. Pero esto nos lleva más tiempo escanear. El eliminar páginas en blanco. Está desactivado. Muy bien. Aplicar filtro de fondo. Desactivado. Si tú las activas, simplemente lo único que va a suceder es que te va a hacer demorar al momento de escanear. Por estrategia se lo mantiene desactivado. Destino. Esto es importante. Dónde deseamos guardar nuestro documento que vamos a escanear. Vamos a examinar dónde lo vamos a guardar. Vamos a ver qué carpeta vamos a elegir. Vamos a mis imágenes. Aquí en mis imágenes yo voy a crear una carpeta. Que se va a llamar mis escaneos. Ahora donde dice mostrar el cuadro de diálogo guardar como. Te da las opciones de abrir el archivo cuando ya después que escanease, abrir Windows Explorer o no hacer nada. Voy a ponerlo aquí, abrir el archivo. Cosa que uno pueda ver dónde está la imagen que uno ha escaneado o el documento. Una vez hecho todo eso, si tú te das cuenta aquí en esta dirección de arriba aparecido una ventanita que dice guardar las modificaciones. Si tú quieres que todas estas modificaciones se mantengan cada vez que escaneas, lo que tienes que hacer es clic en la opción donde aparece el disquet como imagen. Guardar las modificaciones. Y una vez que las guardas, desapareció. Quiere decir que cada vez que tú enciendas tu PC y entres en la plataforma de escaneo, que ya en este caso es HP Scan, vas a poder utilizar la misma configuración ya lista y no vas a perder tiempo. Ahora vamos a proceder a escanear la imagen a continuación. Esta imagen es la que voy a escanear. Voy a hacer un alto para pasar al escaneo de la impresora. Como verás, ya la impresora HP ya está lista para escanear. Ya está levantada la tapa donde se coloca el documento. Voy a proceder a colocar la imagen en el cristal. Como tú observarás, me guío de esta esquina para colocar el papel ya que acá hay un símbolo. No sé si lo puedes visualizar. Ahí está. Que indica que en esa dirección se coloque el papel. Conforme vamos avanzando, vamos viendo que acá aparecen los tamaños de papel. Acá dice A4. Este documento que he colocado, esta imagen, es un poquito menor a la A4. Pero a pesar de ello, le he configurado el escáner para que salga la imagen en A4. Para que salga completo. Bueno, si sobra, ya se puede ampliar la imagen a través de un programa de edición gráfica. También cabe resaltar que esta impresora multifuncional puede escanear con la tapa abierta o cerrada. Ese es algo también que he podido observar. Pero en este caso voy a cerrarlo. Hemos regresado. Acá estamos en el monitor. Revisamos nuevamente la opción de configuración detallada. Escanear, documento A4, orientar automáticamente. Pixelaje le estamos poniendo 300. Le podríamos poner también 200 si quisiéramos. 300 o más. Yo en este caso le voy a poner una resolución de 300 que es algo aceptable, equilibrado. Luego, reviso acá también la configuración con relación a la imagen. Modo color, color de 24 bit RGB. Exposición para color y gris. Exposición automática. Ahora paso acá a documento. Desactivado, desactivado. Y acá sin check donde dice enderezar el contenido. Esto lo hacemos para evitar demoras en el escaneo. Y con relación al destino se va a guardar en la carpeta Miss Scaneo. Miren acá, acá hay un check donde dice mostrar el cuadro de diálogo, guardar cómo. Acá cuando está con check quiere decir que siempre nos va a preguntar si deseamos guardar el escaneo. Y más abajo dice luego de guardar el archivo, abrir el archivo. Quiere decir que la imagen o el documento que voy a escanear se va a abrir. Entonces vamos a proceder a escanear. En este momento está escaneando la impresora HP. Luego de este proceso va a aparecer el documento reducido en el lado izquierdo. En este caso la imagen. Ahí ustedes lo ven. Lo pueden enderezar con esta función que es rotar. Y la imagen se enderezó. Si ustedes observan aquí abajo dice la opción guardar en el centro, a la izquierda volver y a la derecha salir. En este caso guardar. Apareció una ventana para colocar el nombre del archivo dentro de la carpeta Miss Scaneos. Carpeta que yo he creado para guardar mis imágenes. En este caso voy a colocar el número 1, como imagen 1. Aquí me ha aparecido la imagen que acabamos de escanear como ustedes la verán. Ahí está. Entonces voy a cerrar. Entonces voy a cerrar. Y aquí. Ahora también. Ya le he guardado. Cancelar. Ya lo he guardado. Entonces salir. Bien. En una próxima vez cuando tú quieres escanear solamente ingresas por el escritorio haciendo clic en el icono que hemos puesto. Ahora. Te quiero indicar también lo siguiente. Si tú quieres escanear de manera seguida y rápida, lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí hemos hecho clic en esta casilla para que desaparezca lo que estaba apareciendo. Dice mostrar visualizador luego del escaneo. Lo retiramos. Porque de esa manera rápidamente vamos a poder escanear de manera seguida. Sin que nos aparezca la visualización después del escaneo. Acá ven que apareció nuevamente el símbolo del disquet para guardar las modificaciones o configuraciones que estamos haciendo dentro de la opción guardar como JP. Ahora vamos acá a configuración detallada para también hacer las configuraciones respectivas. Donde vamos a hacer clic acá en destino. Y también vamos a hacer clic acá para que desaparezca este check donde dice mostrar el cuadro de diálogo guardar como. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a guardar automáticamente sin que nos estén preguntando si desea guardar la imagen o el documento siguiente. Y aquí vamos a hacer clic en la opción no hacer nada. Luego de guardar el archivo, aquí ya prácticamente estamos listos para escanear nuevamente. Y voy a proceder a colocar un nuevo documento en la bandeja. Esta es la nueva imagen que voy a colocar para escanear. Ah, está olvidando guardar las modificaciones hechas recientemente para escanear de una manera rápida. Procedo a colocar en este momento esta imagen en la impresora. Muy bien, ahí está, ya la puse. Muy bien, ahora vamos a ir al monitor. Para poder de esta manera hacer clic en la opción escanear. Hacemos clic, en este momento se inicializó el proceso de escaneo. Como ustedes verán no se va a abrir nada, ni un archivo, ni nada por el estilo. Solamente escanea. Como ustedes observarán no me ha preguntado si deseo guardar el archivo. Tampoco se ha abierto un nuevo archivo. Aquí en la barra de tareas, una imagen como en la anterior. Entonces eso me indica que ya se procedió a escanear y guardar. Y puedo colocar el nuevo documento y sigo escaneando. Y así sucesivamente de manera rápida y con la seguridad de que todo está guardado. Voy a ir aquí a mi carpeta. Mis escaneos. Acá están mis escaneos. Carpeta, hago clic. Y tengo la nueva imagen que he escaneado. Ahí ustedes lo están viendo. ¿Ves? Esa es la nueva imagen. Incluso, como no me preguntó nombre, automáticamente el programa le puso el nombre. Scan0001. Ya no tengo que estar perdiendo mi tiempo, demorando en colocar el nombre. Posteriormente lo puedo hacer. Voy a vista previa. Acá aparece. Muy bien. Lo corrijo en correlación a la posición. Ya está en la posición vertical. Lo estoy guardando. Ahora, si quiero cambiar el nombre, voy a la opción cambiar nombre. Y le puedo poner el nombre que yo crea más conveniente. Por ejemplo, le puedo poner número 2. Y ya está. ¿Ven? Entonces, de esta manera yo puedo seguir escaneando. Y limitadamente y automáticamente se irá guardando acá. No me va a pedir ningún nombre. Ni va a aparecer un cuadro de diálogo diciendo si desea guardar la imagen o no. Ni tampoco se va a abrir el visor de imágenes de Windows. De esta manera, ahorrando tiempo. Y procediendo a hacer los escaneos que uno necesita de manera rápida. Para finalmente, después, uno mismo abrir manualmente la carpeta o el archivo de destino. Y colocar los respectivos nombres de los archivos. Entonces, de esta manera, hemos hoy aprendido a configurar para escanear de una manera rápida. Inclusive, acá dice crear un nuevo atajo. Tú puedes crear tu propia opción de configuración personal. Hacemos clic. Pones un nombre. Por ejemplo, escaneo rápido. La nueva configuración para atajos para escanear está basada en configuración actual. Guardar como YP. Se va a basar en esa configuración que hemos trabajado hace un momento. Crear. Muy bien. Acá, miren, apareció escaneo rápido. Ahora, si yo vengo acá al lado derecho. Tengo la configuración, si deseo colocar nombre al archivo. En qué carpeta guardar. Pero si no, le puedo poner 00. O lo dejo así, de cómo está. El sistema mismo, al final, le va a colocar a todos scan y un número correlativo. Porque acá está, sin check, el cuadro que dice mostrar el cuadro de diálogo. Guardar como está sin check. Y sí que no va a mostrar ningún cuadro de diálogo. Acá está la carpeta destino. Y ya saben, es la misma que hemos creado mis escaneos. Porque yo cuando creé este atajo, lo he hecho basándome en la configuración de guardar como YPG. Escaneo rápido está basado en la configuración de guardar como YPG. A ver, acá imagen. Miren, la configuración es la misma. Documentos, esta parte también. Destino. La resolución. Tipo de página. Espero les sirva de ayuda. Esta forma de trabajar. Incluso, cuando quieres escanear, no necesariamente puedes apretar el botón acá, escanear. También puedes apretar el botón de tu computador, enter, y automáticamente va a empezar la función de escaneo. Bueno, te digo eso como una manera de abreviar rápidamente y poder escanear lo máximo posible. Gracias. Hasta una próxima vez. ¡Suscríbete al canal!